Damas y caballeros, señores y señores, aquí estamos nuevamente, va a ponerle fiesta y va a ponerle alegría, señores, aquí estamos, tus amigos, tus mijines, tus cuates, va a ponerle fiesta y alegría, señores, aquí estamos, la hombra tropical, sí, 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 Bones a la gente más alegre, 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 bones a la gente más aleg ¡Limísimo sabor! ¡Ricura! ¡Suena, suena, suena! ¡Combina que te ha gustado! Una pérdida de ser cora Para llevar a la casa No sabes cuándo la quiero Para llevarle a mi amada No sabes cuándo la quiero ¡Vámonos! Una pérdida de ser cora Para llevar a la casa Coquitada de tu pela Para llevarle a mi amada Coquitada de tu pela Para llevarle a mi amada ¡Ahí está la última cumbia! ¡Cumbia con frances! ¡Pero eso la gente va a salir! ¡Sí, sí, sí! Y así empezamos ¡Juevecitos, sí, señores! ¡Vámonos ya! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! ¡Eres luz de mi vida! ¡Lazos de mí existen! ¡Ay, sirenita! ¡Cuánto te quiero! ¡Eres luz de mi vida! ¡Lazos de mí existen! ¡U.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. ¿Y cómo cantamos? Con mi laquita y con la mar, busco una pelea en el coral Para llevarle a mi amada, no sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada, no sabe cuánto la quiero Busco una pelea en la mar, al fondo del mar bajaré Conchita dame tu perla, para llevarle a mi amada Conchita dame tu perla, para llevarle a mi amada Ay sirenita, cuando te quiero Eres luz en mi vida, la razón de mi existir Ay sirenita, cuando te quiero Eres luz en mi vida, la razón de mi existir Vueltecita, vueltecita, vueltecita mamacita, vueltecita Sí, sí, sí Música Busco una pelea en el coral, para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada, no sabe cuánto la quiero Busco una isla en la mar, al fondo del mar bajaré Conchita dame tu perla, para llevarle a mi amada Conchita dame tu perla, para llevarle a mi amada Ay sirenita, cuando te quiero Eres luz en mi vida, la razón de mi existir Ay sirenita, cuando te quiero Eres luz en mi vida, la razón de mi existir Sí señor, ahí estamos ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el mazalere? Sí, sí Ahí está la gente, ¿no es cierto? Ya merendando, buen provecho, buen provecho ¿Dónde está la gente? Ahí está ¿Y dónde está la familia Juana? O sea, la familia Juana La familia Collado Ahí está también para el padrino Enrique Collado, muy bien Dándole ese bacino de cerveza Sí, sí, sí Aquí estamos, nuevamente Pa' poner alegría Pa' ponerle sabor La onda tropical Como siempre Suena, suena, suena me dando Pa' mi gente bonita Échale esa tuca, profesor Hey, 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 hey ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice Lo bailamos Rigura, mami Y se la lleva Rigura, mami De cuidado y no conmigo El marciano es tu El dice, no, el hermano También quiere ser tu hermano Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Con su dinero me la quitó A ella nada le interesa Con tal que la tenga pasada Muy gruesa la billetera Aunque el resto es tontera Se la llevó, se la llevó Llegará a todos esos marcianos Esos venanos Suena bonito, suena bonito Medardo Rico, mami Vueltecita, vueltacita Vueltecita, vueltacita, vueltacita Rico, 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 rico Rico, seguimiento Suena me dando, suena me dando ¿Cómo dice? Hoy estoy conmigo Marciano es tu amigo El dice, no, el hermano También quiere ser tu hermano Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me la quitó Muy bonita y ya me esparcó Ya no quiere perder tiempo Conta que tenga dinero Aunque sea un marciano Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me la quitó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me la quitó Y se la llevó a acabar Como dice, como dice, como dice Como dice, como dice Y lo bailamos a mozo Rico Rico, mami Rico, se la llevó Sí, señor Ten cuidado y lo escuchó El marciano es tu amigo El dice, no, el hermano También quiere ser tu hermano Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me lo quitó A ella nada le interesa Con tal que le tenga grasa Muy grasa la billetera Aunque el resto no se la llevó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me lo quitó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese héroe no lo escuchó Con su dinero me lo quitó Riga cumpia, riga cumpia Eso ¡Fuera, fuera, fuera! Ten cuidado y lo escuchó El marciano es tu amigo El dice, darte la mano También quiere ser tu hermano Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me lo quitó Muy bonita y de buen cuerpo Ya no quiere perder tiempo Con tal que le tenga dinero Aunque sea un marciano Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me lo quitó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese enano me lo escuchó Con su dinero me lo quitó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese hecho me lo escuchó Con su dinero me lo quitó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Ese marciano se la llevó Ese enano me lo escuchó Con su dinero me lo quitó Oiga, 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 barijita Yo quiero ver dónde está el padrino, por favor Oiga, oiga, padrino Sacará la primera parejita a bailar Vea, y a gozar Y como no también para Don Enrico, Iago Y toda su típula ahí Hasta la gente que se está Acompañando también al padrino Bienvenidos, bienvenidas Ahí estamos Como siempre Dándole la buena música De la onda tropical Sí, señor Ay, sí, sí Vamos a ponerle sentimiento y sabor Suena, 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 suena Suena, 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 bonito Pa' mi gente bonita, señora La gente que está bien legal Está arribando de poquito a poquito Venga, no más venga Que aquí le damos Aquí bailamos Y aquí gozamos Sí, sí, sí Sí, 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 sí Así hacen Póngale, me danlo Con sabor Échale, échale, esa tona Póngale, póngale, póngale Ey, 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 ey ¿Y hasta cuándo, mi amor? Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' la cintura, pa' la cadera Siguita, siguita ¡Bueno, qué tal! ¡Vamos, qué tal! Hasta cuándo voy a esperar Hasta cuándo esperaré Mi corazón está sufriendo Mi corazón está llorando Tu promesa sigo esperando Tu propuesta respetaré Me juraré, amor, eterno En tu palabra confiaré Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Y hasta cuándo, mi amor Y hasta cuándo, chiquita Para dar las iraquitas bonitas Sí, señor Lo bailamos Sabroso Suena, suena, suena Suena bonito Hasta cuándo voy a esperar Hasta cuándo esperaré Mi corazón Se alegrará Mi corazón está llorando Tu promesa sigo esperando Tu propuesta respetaré Me juraré, amor, eterno En tu palabra confiaré Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Suena bonito Suena bonito La junta tropical, señor Hasta cuándo voy a esperar Hasta cuándo esperaré Mi corazón Está sufriendo Mi corazón Está llorando Tu promesa Tu esperanza Tu propuesta respetaré Me juraré, amor, eterno En tu palabra confiaré Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Y a la familia Y a la familia buena La familia toriendo Muy bien Hasta la gente bonita Sí, 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 sí Hasta cuándo voy a esperar Hasta cuándo esperaré Un gran amor Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Y mi corazón Se alegrará Se alegrará Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Un gran amor Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Se alegrará Un gran amor Ya llegará Y mi corazón Y mi corazón Se alegrará Sí, sí, sí Allí estamos Poneando la buena música Con toda la gente bonita Sí, señor La gente pitana Pitana abajo Sí, sí, sí Hasta la gente también Que está allá Poniéndose de poquito a poquito Un pancito de cerveza A la cabeza Dice, vea Ya para comenzar A poner las pilas En esta super noche También te lo paga A toda la gente Que está ahí arriba Llevando también A la familia Pacheco también Bienvenido O sea A toda la gente bonita Sí, señor Así es Medardo Y nos vamos Con la buena música Suena, suena, suena Suena, suena Suena, suena Suena, mi sabor Ésele Ésele, maestro Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Ya todo hice Y dime la verdad Mi amor Y dime la verdad Y dime la verdad Dime, dime, dime Y dime, dime, dime Por tu sinceridad Ven, dime por favor Tu amor Es una personalidad Ay, dime la verdad No sigas con sus mentiras Ay, dime la verdad Dime, dime la verdad Dime, 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 dime la verdad Dime, dime, dime con sinceridad Ven, dime por favor No sigas con sus mentiras Salga y dime la verdad No sigas con sus promesas Ven y dime la verdad Ven, dime, 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 mi amor Ven, dime, 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 mi amor Y para toda la gente bonita Sí, señor ¿Y dónde será el padrino? Vea, ¿dónde será el padrino? Sacarán a bailar Ven, dime, 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 mi amor Dime, dime la verdad Por qué estás aquí No entiendo, yo no sé Dime, dime, dímelo Con sinceridad Ven, dime por favor Tu amor Anda, dime, dime la verdad No sigas con sus mentiras Anda, dime, dime, dime Mi querida Anda, dime por favor No soy sin vivo Por ti Ven, muero por ti No entiendo, yo no sé Tu amor Es una falsedad Anda, dime la verdad No sigas con sus mentiras Anda, dime la verdad Anda, dime la verdad Suena, mi amor Suena bonito Suena bonito Suena bonito Suena bonito Suena bonito Rico, 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 mami Dime, 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 mi amor ¿Cómo dice? Dime, dime la verdad Por qué estás aquí No entiendo, yo no sé Dime, dime, dímelo Con sinceridad Ven, dime por favor Tu amor Es una falsedad Anda, dime la verdad No sigas con sus promesas Dime, dime la verdad No sé si vives por mí No te mueres por mí No entiendo, yo no sé No sé si vivo por ti No entiendo, yo no sé Tu amor Es una falsedad Anda, dime la verdad No sigas con sus promesas Anda, dime la verdad Y con más sabón Cumbia Cumbia bonita La onda tropical Dale pegato, dale ahí Hey, 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 hey Epa, epa, mami Dime, dime la verdad Por qué estás aquí No entiendo, yo no sé Dime, dime, dímelo Con sinceridad Ven, dime por favor Tu amor Es una falsedad Anda, dime la verdad No sigas con sus mentiras Anda, dime la verdad No sé si vivo por ti No entiendo, yo no sé No sé si vivo por mí Te mueres por mí No entiendo, yo no sé Tu amor Es una falsedad Anda, dime la verdad No sigas con sus mentiras Ven y dime la verdad Oiga, ahí está la primera parejita La segunda Eso Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Sí, 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 sí ¿Y cómo lo cantamos? Dice No sigas con sus mentiras Anda, dime la verdad No sigas con sus promesas Ven y dime la verdad Tu amor Es una falsedad Anda, dime la verdad No sigas con sus mentiras Ven y dime la verdad 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 Una vueltetita Una vueltetita Ven y dime la verdad Saludos Vamos ahí, vamos ahí Tu amor Es una falsedad Anda, dime la verdad No sigas con sus mentiras Anda, dime la verdad No sigas con sus promesas Anda, dime la verdad Tu amor Es una falsedad Ven y dime la verdad Oiga, bonita Yo quiero ver ¿Dónde está la gente más alegre? Las manos arriba ¿Dónde está la gente más alegre? 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 Oiga, por Dios ¿Cómo que le falta algo? ¿Le falta algo? Oiga, el saludo cordial También para el padrino ¿Dónde está el padrino? Don Henry Colliago Ahí bailando y gozando Contra la gente Contra los invitados Sí, señor A la familia Guaras La familia Colliago Pa' que bailen dulce Esa noche Desviensa, alegría, señor Para disimultar también A la niña bautizada Sí, señor Así es Y nos vamos Con la buena música Me bando Suena, 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 suena Y suena, me da Con sabor Échale Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí ¡Eso! Corazón 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 ¿Qué te pasa pues, corazón? Corazón Corazón ¿Qué te pasa pues, corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Y para todo la gente ¡Sí, sí, sí! Ahí es el padrino Ahí es el padrino ¡Báilelo, va, baile! Bien movidito Bien movidito Bien movidito Rico, baby Rico, baby Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro dueño Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro dueño Quiero pues como me has querido Amalo pues como me has amado Cuídalo si con traición Con traicionado ¡Báilelo, va, baile! Bien movidito Bien movidito Bien movidito Sabroso, 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 sabroso Y lo bailamos Y lo gozamos ¡Sí, sí, sí! Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Todo mal tiene remedio Solo la muerte lo tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte lo tiene Y ahora va a bailar Y ahora va a bailar A toda la gente bonita ¡Sí, sí, sí! Para bailar Y para gozar ¡Sí, señor! ¿Cómo nos cantamos? Báilalo, 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 báilalo Ahí está la gente Vamos a leer ¡Oiga! Y como no también Saludos para la niña bautizada Scarlett Pinajota Guaraza Y como no para El Patrito Enrico Iago Y como no también para La Mamacita ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! Gracias.